En la actualidad existen lugares para vivir con espacios de diferentes tamaños, además del uso de las nuevas tendencias de decoración y arreglo de interiores. Sabemos que estos espacios pequeños terminan siendo un problema, y por eso aquí te damos las mejores ideas para aprovechar los espacios pequeños. Gabinete giratorio para televisión El espacio para vivir a veces es problemático para algunos. Como hemos dicho, la cantidad de accesorios o elementos que se tienen en casa es superior al mismo tamaño de la casa, pero con el gabinete giratorio podrás ahorrar espacio y embellecerlo a tu gusto. Es un gabinete que posee una base para el televisor. Por fuera parece que solo el televisor está allí, pero una vez comienza ese trabajo giratorio del mismo, el mueble se convierte en un gabinete multifuncional para así volverse útil y guardar otros artículos, como el DVD, el home cinema, videojuegos y todo un sinfín de artirugios. Además de también poder modificarlo a tu gusto con cuadros, libros o CDs. Este mueble te brinda una movilidad giratoria de 180 grados. Sistema modificable de teatro popi Ya la división en familia no será un dolor de cabeza por el espacio, dado que este momento es imprescindible para convivir sanamente en familia. Debemos aprovechar bien los espacios en nuestro hogar. El sistema transformable de teatro popi te brinda la oportunidad de que este tiempo sea de disfrute total. Es un mueble estilo gabinete plegable que te permite rodar la base del televisor previamente instalada y tener acceso a un mueble grande que trae incorporada una cama individual. Este mueble posee la capacidad de decorarlo a tu gusto y obtener la vista que prefieras en tu entorno. Biblioteca modificable en Morphe Al fin de darle un equilibrio perfecto a la ubicación de todos y cada uno de los accesorios de tu hogar, debes tener en cuenta que el espacio juega un papel importantísimo en el embellecimiento de tu entorno. Por eso la biblioteca Morphe te permite revolucionar este espacio pequeño en tu propio dormitorio. Es un mueble estilo biblioteca donde podrás organizar todos tus libros preferidos, con espacios diseñados estilo colmena para colocar también los otros adornos. Una vez que logras plegar cada trama de la biblioteca, esta te lleva a descubrir una cama en su interior y mantener el entorno en armonía. Cocina inteligente para espacios pequeños. Hay que tener en cuenta que un espacio pequeño nos lleva a pensar diferente y sobre todo en el área de la cocina. Si este espacio no posee el tamaño adecuado, puede traer frustración y por eso la cocina inteligente te trae la oportunidad de mejorar esta situación. Esta cocina es un mueble parecido a una mesa que posee dos espacios, uno donde se encuentra el lavadero, que es móvil de acuerdo a la necesidad, con una tapa plegable. Se puede disponer de esta forma, de acuerdo quieras eso o bien quieras una cocina eléctrica. Cuenta con cajones interiores para guardar los implementos y un pequeño refrigerador para conservar frescos los alimentos. El implemento posee luz HD para mayor comodidad. La mesa plegable. Al principio parece una encimera, útil para colocar cualquier tipo de adornos y la misma la puedes fijar a una pared. Pero posee un armario que dentro del mismo se encuentra toda la magia. Se trata de una extensión metálica plegable que le extrae tres espacios de madera. Estos espacios son los componentes de la mesa que a la vez desplegados se colocan encima de la estructura metálica, haciendo de la pequeña encimera una mesa para cuatro personas. Fácil de montar y desmontar, especialmente en espacios reducidos. Existen muebles inteligentes mucho más sorprendentes, pero esta vez te he querido enseñar los más útiles. Y para que veas hasta dónde puede llegar, te presento un extra. El vídeo de la miniatura. Una alegoría a los diseños pop-up plegables de cartón trasladada al mundo de los muebles arquitectónicos inteligentes. Una idea de diseño que bien podría estudiarse e implantarse en un futuro próximo para convertir un solo habitáculo de la casa en una habitación multifunción, capaz de cambiar su forma y adquirir así la estructura demandada por el usuario. A continuación te dejo también unos vídeos más para que puedas seguir disfrutando de esta tecnología aplicada a tu casa. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T.